que vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Como ustedes han sido testigos, estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela. Un deslave que afectó a una población, bueno, aquí, llegada a la montaña, a este cerro de esta región aragüeña. Bueno, hay 34 muertos que han aparecido y más de 60 desaparecidos. La gente está con su dolor, pero también tiene su fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia que tiene el pueblo, del pueblo de a pie, que lo llevó a reaccionar a muchos a tiempo, reaccionar y salvar la vida de los vecinos, de sus familiares. Hemos visto destrozos, pues, centenares de casas destrozadas, pérdida total, centenares de casas y negocios, con pérdida parcial. Yo le digo al pueblo de Tejería, al pueblo de Aragua, cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano que presidió. Todo el apoyo a las familias, todo el apoyo a la juventud, todo el apoyo a las jefas, a las mujeres jefas, de familia, de comunidad. Todo el apoyo a los comerciantes, todo el apoyo. Nosotros lo que pedimos es que tengan, algunos tengan, a bien, los que tuvieron pérdidas total, tenemos los refugios solidarios, bien acondicionados. Hasta tanto organizamos la reconstrucción de la casa, la construcción de una nueva casa, la asignación de una casa totalmente nueva. Nadie se va a quedar abandonado, nadie se va a quedar sin casa, nadie, absolutamente nadie. En este momento de shock, porque es un shock lo que siente el ser humano, la comunidad, nosotros vivimos, Dios dado, con el comandante Chávez, el shock inmenso del deslave del 99, en La Guaira, y en varios lugares del país. Y sabemos, bueno, lo que fue esa destrucción. Ahora fue esta destrucción, ya en un territorio, más limitado, más pequeño. Pero fue una destrucción de la misma magnitud. Destruido, pues. El barro, el río, las quebradas, llegaron hasta 10 metros de altura. Ahí está la marca. Destruyeron todo, las casas. Ahí vimos una muchacha médica, graduada en la Universidad Central de Venezuela, que tenía su lugar de atención allí. ¿Verdad? Su consultorio. Destruido, lleno de barro completo, hasta el techo del consultorio. Bueno, nos llevamos ese dolor, nos llevamos el clamor, nos llevamos la desesperación, las lágrimas de la gente. Pero la gente debe saber que Tejería va a resurgir, como el ave fénix. Renacerá Tejería. Y nosotros, con nuestras manos, reconstruiremos Tejería. Tengan la seguridad. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, y cuántas familias, cuántas viviendas para el recono? Hasta ahora estamos contabilizando casi 400 viviendas totalmente perdidas, desaparecidas. Y 400 viviendas más con algún daño parcial. Estamos hablando de 800 viviendas por ahora, porque mientras más subimos, bueno, encontramos mayores destrozos. ¿Y dónde será que ubicamos? Bueno, en primer lugar, en los refugios solidarios, con toda la atención integral, educativa, de salud, alimentaria, de trabajo, toda la atención integral. E inmediatamente ya nos estamos movilizando con la gran misión vivienda Venezuela para ubicar los apartamentos, las casas ya. A esta hora que estoy hablando, ya estamos buscando aquí mismo en Aragua, en Carabobo, en Miranda, estamos buscando las casas, los apartamentos de la gran misión vivienda Venezuela. y en este caso conseguimos unos edificios cercanos donde hay unos 200 apartamentos y quizá con un trabajo intenso en dos meses podamos terminar los 200 apartamentos. Así que la gran misión vivienda Venezuela fue creada por el comandante Chávez después de la lluvia del 2010 y es el instrumento más grande que tenemos para responderle a nuestro pueblo en las situaciones tan graves de lluvia que hemos tenido. Situación grave de lluvia ha llovido tres veces más que en cualquier año. Y el día que ocurrió el deslave de gran magnitud aquí en Tejerías llovió en cinco, seis horas lo que llueve en un mes. Por eso se trajo la montaña completa. Ustedes ven las rocas gigantescas, ven los árboles, se trajo la montaña, se trajo los árboles, las rocas, se trajo todo. Y esto terminó allá en el río Tui. No sé si ustedes han visto las imágenes del río Tui. El río Tui está como una alfombra gigantesca de árboles, raíces, piedras, desechos. El río Tui está como jamás en la vida nadie lo había visto. Estamos trabajando. Tenga la seguridad que tenemos equipo, tenemos un super equipo de la Unión Cívico-Militar-Policial. Tenemos el poder popular, las jefas y los jefes de calle, de comunidad. Estamos así articulados, aquí unidos, hoy más que nunca como decía la gente. Con el favor de Dios vamos a salir adelante muy pronto. Hemos asistido a los últimos días, pero una pregunta de geopolítica, al tema, a muchas lluvias, el cambio climático, ¿qué nos puede decir, Sánchez? Sin lugar a dudas el cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias. En el mundo entero, no solo aquí, aquí en el Caribe, dicen los expertos que ya no observan el Atlántico, que es el lugar donde se crean las tormentas, las ondas tropicales, los huracanes, que ahora observan el Caribe, porque el Caribe está tan recalentado que genera, en horas, una masa de agua que se evapora y pasa lo que pasa. El pronóstico del sábado en la mañana, ¿cuál era? Bueno, que el Atlántico, el Caribe, estaba más o menos tranquilo. Y en la tarde, una formación de una vaguada increíble. Porque además yo alerté hace 10 días en transmisión conjunta, pública, que tenía mucha preocupación por la forma como se estaban saturando los suelos de agua, se estaban saturando las montañas y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a las poblaciones, pues. Bueno, porque se estaba saturando y ahora viene la experiencia, Dios dado, del 99 y las otras experiencias que hemos tenido. 2003, 2010, se saturan los suelos de agua, se impregnan y luego, bueno, se desprenden por pedazos gigantescos. Le pedimos a Dios su fortaleza, bendiciones, pues, para las almas que partieron, pues, a todos los familiares que perdieron familia, que perdieron seres queridos, nuestra compañía y lo que nos queda es orar por ellos, orar, 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 con mucho amor, con mucha fe, para que descansen en paz y para que estén al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al pueblo de Tejería, le aseguramos que vamos a estar aquí. He designado para las 23 zonas, las 23 zonas que hemos organizado el trabajo, un general como jefe de cada zona y además estoy designando un equipo militar y civil en el comando central de toda esta gran operación humanitaria de recuperación y reconstrucción de Tejería. Estamos en el sitio. Los comerciantes pueden tener la seguridad de que vamos a limpiar, arreglar y vamos a garantizarle que sus comercios renazcan. Van a renacer todos los comercios y los trabajadores de la zona industrial tienen la seguridad de que vamos a apoyar el levantamiento de las industrias en la zona industrial y bueno, los vecinos pueden tener la seguridad que vamos a recuperarlo todos. Como me dijo una vecina, tú lo escuchaste, Tejerías renacerá y será un nuevo Tejerías, lo vamos a garantizar. Del dolor de hoy, de la desesperación, de la angustia de hoy, surgirá la esperanza con la bendición de Dios. Gracias, muchas gracias.